Mi nombre es Roberto Hernández, soy jugador de béisbol, es mi pasión. Muchas personas me comentaban que tenía talento, que trabajara fuerte a diario, que pudiera llegar lejos. Pero, en busca de mejorar la economía de mi familia, salí hacia República Dominicana. Cancé de un contrato con los indios de Cleveland por seis años. Fue una decisión muy difícil dejar atrás a mi familia, mi casa, mi país. Se sentía bien por mis resultados, pero a medida que fue pasando el tiempo, volví a esa agonía de estar lejos de mi familia y me afectaba mucho. En grandes días se gana mucho dinero. Yo estaba renunciando a esta opción.